Bien, Salomón Palacio, esta noche tuviste tu oportunidad, entraste al partido y pues el profe confiando en tu trabajo, tus impresiones después de este partido, victoria del equipo del Managua 3x1, los tres puntos se quedaron aquí en casa. Sí, bueno, como usted dice, eso es lo importante, al final pudimos sacar la victoria 3x1, seguimos ahí en los primeros lugares y también pues agradecido con el poco tiempo pues que puedo jugar y espero ir contando con más minutos en lo que transcurre pues el torneo. Así es, bueno, en Copa Primera estuviste en todo, en el titular, fuiste titular y pues anotaste goles, ayudaste al equipo del Managua en esa victoria importante, ahora pues el profe te da oportunidad de entrar en este partido de liga, tenías mucho rato pues de no entrar, pero contento porque el profe te dio oportunidad. Sí, claro, sí, tenía bastante tiempo sin jugar, yo sabía que en Copa tal vez iba a tener más minutos, era de mi parte pues que tenía que aprovechar esos minutos, creo que lo hice bien y eso es lo importante, que seguir entrenando fuerte y esperar. Y lo importante, Salomón, es que cuando el profe te mete de titular, vos prácticamente le respondes con goles, en el partido anterior, dos goles fueron de tu autoría. Sí, bueno, como le digo, eso es lo importante, tener paciencia, trabajar siempre en los entrenamientos y esperar siempre la oportunidad y saber aprovecharla también. Bien, ahora qué le decía a toda la fanaticada, a toda la gente que te sigue a través de nuestras cámaras, Balón Nica, qué le decía a toda esa gente que está ahí pendiente de que Salomón juegue con el equipo del Managua, qué le decía a toda esa gente? Bueno, pues a todas las personas que están ahí pendientes, siempre de mí, que gracias por su apoyo, gracias por siempre confiar en mí y espero siempre seguir respondiendo. Bien, palabras pues de Salomón Palacio, jugador del equipo del Managua FC. Bien, pues de Salomón juegue con el equipo del 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 equipo.